Vamos a proceder a sacrificar estos 42 gramos del agua para ir haciendo las pruebas del proceso de secado de las larvas de moscas urbana. Vamos al agua hirviendo a 100 grados centígrados y la vamos a proceder a sacrificar. Ahí quedan por alrededor de un minuto o dos minutos porque no son muchos. Si son más, obviamente se deja mucho más tiempo. Así que vamos a esperar. Y bueno, acá están ya en el sacrificio. Ya están muertas. Estas vamos a hacerlas, podemos llevarlas al horno, podemos secarlas en un horno solar. Pero esta vamos a hacer la prueba con el microondas. Que también se puede hacer y quedan más crocantes. Bueno mis queridos amigos, así quedaron. Al final le pusimos 6 minutos. La verdad que quedan bien crocantes, bien crispy. Es una primera prueba que hacemos con el sacrificio de larvas de moscas soldados. Y esto es lo que se vende para animales de engorde. Digo, para animales de cría como gallina. También se está utilizando para hacer, para alimentar animales domésticos. Así que esta es la primera prueba. Esperamos que todo vaya saliendo de acuerdo a lo que tenemos planeado. Así que les compartimos esto. Algunas se reventaron, ¿ve? Como si fueran un popcorn. Bien. Pero quedaron, quedaron muy, muy, muy bonita el resultado. ¿Qué tal te pareció hija? Me pareció bien. Y se ven muy, que se ven crujientes. Y huele a pollo.